Bienvenido o bienvenida a otro vídeo de fútbol chino en español Ya sabéis que este vídeo se está viendo tanto en Juan Dan 6 como en fútbol chino en español Y hoy como veis en el título vamos a hablar un poquito de las normas y los límites que ha puesto la Superliga China últimamente para los extranjeros Porque ha cambiado varias cositas En Juan Dan 6 vais a ver solo una de las noticias por así decirlo Y va a ser muy cortito el vídeo En el canal de fútbol chino en español que tenéis en la descripción vais a ver el vídeo completo Aparte de la noticia así más importante voy a también explicar algunas cositas si os interesa Por eso siempre digo que si os interesa un poquito veis este vídeo en Juan Dan 6 Y si ya os interesa del todo bajéis abajo a la descripción o suscribís al canal Le dais a like, comentéis que es muy importante al inicio y me deis mucho apoyo para que el canal vaya creciendo Entonces bueno, sin más vamos a empezar hoy como digo con las limitaciones que ha puesto la dirección de la Superliga China a los extranjeros De cara y a partir mejor dicho del año o de la temporada 2020 Vale, lo primero que hay que decir es que estas medidas se han tomado desde la dirección de la Superliga China Porque han visto que se han gastado mucho dinero Y sobre todo en 2017 que fue el pico máximo Han visto que se ha gastado demasiado dinero y creen que el sistema puede colapsar Vale, entonces por eso han dicho vamos a poner un límite ya A mí me parece un límite demasiado grande O sea, han pasado de gastar mucho dinero a reducirlo bastante y ahora lo vais a entender Y también decir antes ya de entrar de lleno en todo que esta noticia la ha sacado del país Vale, la publicó el país hace ya tiempo, pero bueno, como he abierto el nuevo canal pues la he decidido traer ahora Y tenéis en la descripción también el link por si queréis leer la noticia y para que veáis que la fuente es de ahí Vamos allá con la noticia bomba para mí bastante grande Y es que solo se podrá pagar a los futbolistas extranjeros 3 millones de euros por temporada Es decir, los jugadores extranjeros solo podrán cobrar 3 millones de euros por salario al año por temporada Me parece una cifra, a ver, me parece una cifra bien para un futbolista, sobre todo en la liga china Pero os he traído dos ejemplos para que veáis lo que esto supone Oscar cobró la temporada pasada en torno a los 25 millones de euros Y Tevez, que creo que fue el futbolista que más cobró, llegó a cobrar 35 millones de euros Claro, tú dile a Oscar, perdón, que siempre digo Oscar es Oscar Que va a pasar de cobrar 25 millones a cobrar solo 3 O sea, es una reducción brutal, brutal, brutal Y de momento no ha tenido un efecto muy grande, no se han ido muchos extranjeros de la Superliga China Pero yo sinceramente, mi opinión es que en un futuro sí que se van a ir Lo que sí que es cierto es que son 3 millones de euros por extranjero Pero, y aquí hay un pero que yo creo que es bastante grande No se dice nada de las primas Es decir, tú a Paulinho, del Evergrande, le pagas 3 millones de euros Pero luego le pones primas, tampoco sé cómo funciona Pero supongo que le podrás poner primas de si juega tantos partidos Si mete tantos goles, si gana la Superliga China, si gana la Champions Asiática Entonces, esos 3 millones, lo mismo, luego se convierten en mucho más Pero aún así, es algo que limita bastante, ¿vale? Sobre todo a los equipos de zona media, tabla, que no podrán poner primas muy altas No sé tampoco cómo lo podrán hacer y hasta qué punto, pues eso Jugar partido se considerará prima o meter goles o tal Porque entonces es más fácil hacerlo Pero bueno, es una noticia que la verdad es que impactó muchísimo También, para los futbolistas nacionales Solo podrán cobrar 1,3 millones Es decir, un poquito más de la mitad de los extranjeros Oscar, por ejemplo, pues se supone que como máximo puede cobrar 3 Ya os digo, si imprimas Pues por ejemplo, si Huawei, que es un futbolista que analizamos aquí Puede cobrar como mucho 1,3 millones La verdad es que es un cambio, como digo, bastante significativo Y por eso quería traerlo al canal Yo no sé si esto va a mermar un poquito el futuro de la Superliga China Porque puede haber que haya mucha fuga de jugadores no asiáticos Que venían a China a hacer un retiro dorado y eso es obvio Y ahora que van a ver bastante limitado su salario, pues deciden volver a Europa o a América Luego también es importante decir que en sus operaciones no pueden gastar más de 140 millones de euros O sea, no pueden hacer muchos fichajes, pagar los traspasos y superar esta cifra Y además, en cuanto a la masa salarial, en cuanto a los salarios que pagan a cada extranjero Lo máximo que pueden pagar es un 60% de esa cifra Que sería en torno a los 85 millones de euros Así como chicos, hasta aquí este vídeo en Juan Dan 6 Un vídeo cortito Tengo más datos y más cositas que contar Tenéis que clicar en el vídeo que hay aquí abajo en la descripción En fútbol chino, en español Suscribíos por favor al canal si os está gustando esta clase de vídeos Dejad un lado, comentarios Y nosotros en Juan Dan 6 nos vemos este domingo con un nuevo vídeo sobre camisetas Adiós